Si lo que estás haciendo hasta ahora como trader te da un resultado que no es el que quieres, si esperas más del mercado y de ti mismo, si lo que buscas son unos resultados que puedan escalar, que crezcan a lo largo del tiempo y no lo estás logrando, entiende que debes hacer algo distinto. Si te quedas haciendo más de lo mismo, seguirás obteniendo el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué es específicamente lo que puedes hacer para aproximarte al mercado y conseguir esos resultados para que sean tal como quieres si aparentemente ya estás haciendo todo lo que está en tu mano? Soy Vicenç Castellano, soy el responsable del programa de formación y entrenamiento Milenio de Trading de Futuros. Si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento, puedes encontrarla en tradingdefuturos.com Lo que quiero compartirte en este De Trader a Trader es una estrategia, es una aproximación tal vez contraintuitiva, pero que tiene el potencial de cambiar lo que logras. Fíjate, cuando te encuentras con un obstáculo, con un reto, pues utilizas las estrategias que has aprendido a lo largo de tu vida para superar obstáculos y solucionar problemas. Y algunas veces estas estrategias funcionan, pero otras muchas veces lo que termina sucediendo es que en el intento de solucionar un problema, erguimos otro problema, levantamos otro problema que aún es mayor. Watzlawick lo comentaba, el chico de la Peta norteamericano decía, atención, en el intento de solución, muchas veces se genera el problema. Luego, si con lo que estás haciendo, si con tu solución intentada no logras el tipo de resultado que buscas, ¿qué debes hacer? Veamos específicamente un enfoque, una estrategia que tiene esa capacidad real de cambiar lo que consigues y que va en contra de lo que parece natural, de lo que parece intuitivo y de lo que es más habitual. Fíjate, solemos enfrentarnos a los retos que no nos son fáciles de lograr redoblando nuestros esfuerzos. Cuando una persona está, por ejemplo, en el mundo del deporte y quiere mejorar sus marcas, lo que suele hacer es entrenar más duro, entrenar durante más tiempo, aumentar la carga, la tensión, trabajar también sobre su proceso de recuperación. Es decir, el intento de solución de esa situación en concreto es la intensidad, hacer más de algo para conseguir un resultado que sea mejor. Como trader, suele pasar que volcamos las estrategias que hemos aprendido fuera del mercado en esta nueva actividad que es el trading y muchas de nuestras estrategias fuera del mercado no funcionan. No solamente no tienen el potencial de darnos el resultado que buscamos, sino que son contraproducentes. Me acuerdo cuando estaba estudiando con Bill Williams de ProfitUnity en Estados Unidos, que él nos enseñaba una operativa en gráficos diarios. Por entonces, lo que era normal era trabajar a partir de gráficos diarios. En ese momento, en ese viaje en California, vi por primera vez datos intradiarios. Hasta ese momento, eso era algo que solamente le estaba dado obtener a las personas que trabajaban físicamente en el parquet. Antes de que los parquets fuesen electrónicos, había un espacio físico donde la gente intercambiaba contratos. Bien, pues fue en ese viaje en el que por primera vez vi gráficos intradiarios. La plataforma que nos ofrecía era eSignal o eSignal. Y a mí me voló la cabeza porque hacer la operativa con gráficos diarios, tal como estaba establecida por el procedimiento operativo de Bill Williams, que era algo extraordinario, una operativa interesantísima. Claro, mi mente decía, esto ejecutado con un gráfico más rápido va a permitir hacer más ciclos. Por lo tanto, incrementar la frecuencia en tu operativa te va a dar unos mejores resultados. Entonces, en vez de esperar a que termine el día, podemos utilizar un tipo de fractal, la operativa que utilizaban básicamente se basaba en el alligator, en el hoursome oscillator, algunos osciladores y una aproximación fractal a lo que el fallecido Bill Williams etiquetaba como el trading a partir del caos. Bien, pues, en mi mente, lo que apareció como primera opción era intensifica el gráfico, hazlo más rápido y tendrás más oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que hice? En vez de hacer una operativa en gráficos diarios donde la ventaja estadística era evidentísima, soportada por todos los datos históricos, pero además por los propios resultados, me lancé a intentar mejorar algo que no debía ser mejorado, que ya era funcional. En el intento de intentar mejorar, en esa aproximación a la mejora, ¡guau!, se generó el caos, pero desde el punto de vista más tremendo. Y es que pasé a hacer un análisis de las oportunidades que obtienen los mercados, pero con unos gráficos que eran intradiarios, en este caso una operativa en gráficos de cuatro horas. Entonces, claro, había muchas más oportunidades, muchos más fractales, y a medida que aumentaban la intensidad y la frecuencia, también aumentaba el ruido. De gráficos de cuatro horas, pasé a gráficos horarios. De gráficos horarios a gráficos de quince minutos. ¿Ves dónde va a parar esto, no? En la intensificación del trabajo, estaba generando todo otro tipo de problemas. Bien, veo muchísimas personas que viven su camino como traders de una forma muy parecida. No les funciona lo que están haciendo. Y llegan a la conclusión de que no es porque ellos no lo estén haciendo de la forma correcta, sino porque eso que están haciendo se debería hacer de otra manera. Y entonces, si con una operativa en la sesión americana no logran su resultado, pasan a hacer una operativa en la sesión europea y después una operativa en la sesión americana. En vez de trabajar cinco horas al día, pues pasan a trabajar diez horas al día. Sin ninguna duda, una persona que esté aprendiendo y que se exponga durante mucho tiempo a la observación del mercado en tiempo real, verá cómo acelera su capacidad de ver distinciones, de tomarle el pulso al mercado. Siempre y cuando uno esté en condiciones de permanecer observando, estudiando, dejándose llegar a esa información. Pero no es el caso de alguien que aún pretende alcanzar la consistencia, que aún siente que no es consistente, de alguien que está delante del mercado, pero lo hace con una actitud que nace del miedo. Porque entonces, toda esa sobreexposición, toda esa jornada extensiva, es muy fácil que sea contraproducente. Y en vez de que el mercado esté aportando a usted más y más valor y, por lo tanto, mejorando tu capacidad de ejecutar, lo que puede terminar sucediendo es que si empiezas a operar una sesión, operas dos. Si empiezas a operar, si haces intradía en gráficos de cinco minutos o de quince minutos, pasas a operar con gráficos de un minuto y después con gráficos de ticks, lo que va a pasar es que la calidad de las observaciones que estás realizando tal vez no sean del tipo que necesitas para integrar las distintas observaciones que realizas. Ojo, no se trata de que dediques más tiempo a solucionar algo que no está por solucionar en primer lugar. Si no es un problema, ¿por qué intentas solucionarlo? Entonces, cuando en el camino hacia la consistencia un trader no consigue el tipo de resultados que espera conseguir, suele utilizar esas estrategias de fuera de los mercados como, por ejemplo, aumentar su esfuerzo, redoblar la intensidad y esto quiere decir operar durante más tiempo en gráficos, por lo general, más rápidos. Si no consigo ser consistente con un setup, tal vez necesito cuatro setups distintos. Si no soy capaz de hacerlo en un mercado, a lo mejor lo que debo hacer es escanear seis mercados, diez mercados, doce mercados. Si no soy capaz de hacerlo en futuros, tal vez debe incorporar CFDs, deba operar en Forex, en criptodivisas. Es decir, lo que estoy haciendo en vez de simplificar es aumentar la complejidad. Pero si me resultaba difícil identificar un setup de alta probabilidad en un solo mercado, en un escenario, ahora ya no tengo que integrar toda la información disponible aplicándola a un modelo, sino que tengo cuatro. Acabo de disparar la cantidad de información que tengo que ser capaz de cazar. Con lo que al final, en muchísimas ocasiones, por lo decir casi siempre, lo que termina pasando es que el trader no tan solo no aumenta sus resultados y los mejora, sino que lo que aumenta es su frustración, porque sus resultados o se estancan o retroceden. Entonces, la sugerencia que tengo para ti, si estás en esta sensación de que ya has probado aumentando la complejidad, si ya has puesto un indicador y después un segundo indicador, después un tercer indicador derivado del primer indicador y después has probado un modelo y a este modelo le has subado dos o tres modelos más y has hecho una especie de machimbrado de modelos y lo has aplicado en un marco temporal, pero después en otro más rápido y aún más rápido y estás pensando seriamente trabajar con algún proveedor de datos que te dé datos en nanosegundos, si esta es tu experiencia, pero los resultados no están siendo consistentes y no estás progresando en la dirección, en la línea y en la frecuencia, ¿qué quieres? Entonces, considera seriamente dar media vuelta, hacer un giro de 180 grados a tu solución intentada, a la que llamaremos incrementar la intensidad y haz lo opuesto, disminuye la intensidad, no operes todos los días, elige dos días, elige tres días, no operes todas las sesiones, no te levantes a las 7 de la mañana y mires qué ha pasado en Asia e intentes tomar una operación en Londres y después intentes seguir manteniendo la operativa en la sesión de América, pero también después de... Olvídate de esto, elige un espacio temporal en el que puedas estar con el tipo de concentración necesario, es decir, que puedas permanecer atento y concentrado. Elige de todo el arsenal de posibles modelos para el análisis, uno que tenga sentido para ti, del que se derive un escenario de alta probabilidad que tengas documentada y limítate a hacer eso hasta que obtengas la maestría en eso. Créeme si te digo que no necesitas mil modelos distintos, mil mercados distintos, mil setups distintos ni operar todos los días. Lo que pasa es que al hambre se le suba esta ansia por lograr los resultados que quieres de una forma acelerada. Si tú estás operando con una cuenta moderada, si estás operando con una cuenta relativamente pequeña, si estás operando con tu propio capital, pero tienes para operar dos mil dólares o tienes para operar doce mil dólares, el resultado que puedes obtener en tu operativa con este tipo de cuentas en términos absolutos es insuficiente. Entonces lo que suele pasar es que en aras de conseguir un mejor resultado absoluto, en vez de incrementar tu cuenta porque en principio de una forma lineal no suele ser algo generalizado que a la gente les esté dada pasar de una forma fácil de operar con 20 mil dólares a operar con doscientos mil dólares. Como esto de una forma lineal o directa no suele ser algo que sea sencillo de lograr, al menos para la mayoría de las personas o en muchas ocasiones, lo que la persona que está en esta situación, que opera con una cuenta pequeña, que opera con dos mil dólares o con seis mil dólares, pero que aneda y desea un tipo de retorno que en términos absolutos sea suficientemente potente, lo que suele pasar es que incurre la tentación de aumentar la frecuencia. Ya no me conformo con operar una sesión, operaré dos, no un setup, cuatro, no en este marco temporal, en un mayor para que haya más oportunidades. ¿Cómo si verdaderamente estuviese convencido de que operar durante más tiempo en más mercados, disparando a más operaciones y exponiéndose, obviamente, asumiendo un mayor riesgo de exposición, fuese algo que fuese a favor de su mejor interés. No es así. ¿Por qué en vez de operar un día en un setup, quieres operar dos sesiones al día tomando cuatro, cinco, seis u ocho operaciones? Porque crees, probablemente, observa si es tu caso, que si aumentas la frecuencia con la que participas, de ese mayor esfuerzo, de ese redoblar la intensidad, deberías de sacar un mejor resultado. Tus resultados, en tu imaginación al menos, que no de hecho, deberían ser mejores, notablemente más potentes, si en vez de tomar una operación con un setup un día a la semana, pero cada semana, estuvieses participando en la sesión asiática, en la sesión europea, en la sesión americana, en cuatro mercados distintos y con tres tipos de entrada diferentes. Y parece lógico, porque si estabas en el mundo del deporte, y ya viste que si en vez de entrenar técnica un día, pues entrenabas técnica dos días, tus resultados mejoraban. Y si en vez de entrenar tres días, entrenabas cuatro días, mejoraban aún más. Entramos en la ley de los rendimientos decrecientes. Y como trader, esto es muy habitual. Sobre todo porque el tipo de trabajo que requiere el trading es un trabajo desde la presencia. Tú tienes que tener una actitud de estar presente con lo que sea que el mercado te está presentando. Y por lo tanto, tu mente tiene que estar focalizada. Y a menos que seas un bonje zen, es altamente improbable que seas capaz de sostener tu foco de atención en el tipo de calidad que esta actividad requiere por largos periodos de tiempo. Entonces, si una parte de ti te empuja a tomar operaciones en la sesión europea y en la sesión americana, en un mercado y en otro y en otro, lo que en realidad está sucediendo es que persiguiendo este falso señuelo, estás fragmentando tu atención. Y como no la puedes sostener y empiezas a bajar esa calidad, las decisiones que vas tomando son cada vez peores. Y entonces, si incurres en un resultado negativo, lo que quieres es recuperar ese resultado negativo. Entonces, fuerzas operaciones, lo que aún es peor. ¿Vale? Luego, la aproximación que tengo para ti, si me permites que te haga la sugerencia y si estás en esta situación, es que te des la oportunidad de ser mucho más selectivo. No operes todos los días, de verdad. Aléjate de la pantalla y opera tres días, opera dos días. Ahora bien, cuando estés operando, verás, porque si renuncias a estar cada día frente a la pantalla ocho o diez horas, verás que si estás dos horas o tres horas, podrás mantener el foco con un tipo de calidad distinta. Y fruto de esta calidad, de esta forma de ver las cosas, serás capaz de encontrar oportunidades diferentes y serás capaz de actuar muy probablemente a favor de tu mejor interés de una forma más sosegada, más sostenida y sobre todo que favorezca el logro de tus objetivos. Por lo tanto, mi aproximación para ti es simplifica tu operativa. Un solo modelo, con una sola forma de tomar posiciones, con una sola forma de gestionar las salidas. Hasta que tengas la experiencia de ganar de forma consistente en un solo modelo, en un solo marco de representación, en un solo día de la semana. Tal vez pienses que eso, con una cuenta moderada, te da un resultado absoluto despreciable, sobre todo mucho más pequeño que el que te gustaría. Pero si estuvieses operando con una cuenta grande, si estuvieses operando con una cuenta de 250.000 dólares o de un millón de dólares, sin ninguna duda, el porcentaje que estás sacándole a tu operativa sería más que suficiente. Entonces, ¿por qué aumentar la frecuencia y la intensidad si en realidad lo que quieres son mejores resultados? No deberías de ser más selectivo, no deberías de operar de una forma mucho más presente, mucho más consciente y mucho más efectivo. Reduce el tiempo en el que te expones y cuando tengas más tiempo fuera del mercado, utilízalo si quieres también para tu trading. Mejora tu vida fuera de los mercados, dedícate tiempo a mejorar tu dieta, dedícale tiempo a descansar, dedícale tiempo a hacer ejercicio, a trabajar sobre tus creencias limitantes, a meditar, dedícale tiempo a crear visión de manera que tengas muy claro para qué sigues en esta aventura. Dedícale tiempo a la trituración y el análisis de tus datos del mercado, a la compilación de evidencias que soportan el sistema operativo que estás utilizando, porque eso también es trading, eso también es trabajar a favor de tus objetivos. Y sé que es difícil, si estás en esta situación, renunciar a la operativa. Me acuerdo cuando estudié con Joyty Napoli, estuve en Tailandia con él y en su casa, él nos dijo, una de las reglas que os invito a que hagáis vuestras es que si perdéis un 3% al día, dejéis de operar. Pero si perdéis un 5% a la semana, os comprometáis a estar una semana sin operar. Y nos decía, porque vosotros lo que os gusta, a lo que estáis enganchados, es a la tensión de estar operando. Y vuestra mente no quiere no operar. Por lo tanto, si sois fuertes y si sois capaces de sostener la decisión de si pierdo un 5% de mi cuenta, me alejo una semana del mercado, eso os va a generar un tipo de vértigo que os va a llevar a ser muy precisos con el tipo de operaciones que tomáis. Te digo lo mismo, asegúrate de estar presente cuando estés operando y establece el trabajo del trader fuera del mercado, que es algo que a lo mejor tienes pendiente y a lo que no estás dedicando el tipo de energía y el tipo de recursos que merece. Y cuando estés frente al mercado, te asegurarás de estar dando la mejor versión de ti. Si quieres mejorar tus resultados como trader, estudia el sistema milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com. Nos vemos en el mercado.